El pacto eléctrico, ay Dios mío, se está hablando de eso desde hace tantos años, pero los intereses personales y políticos parece ser que hacen imposible que esto se lleve a cabo. A través de este pacto podría beneficiarse la sociedad dominicana en sentido general, pero hay que hacer algunos ajustes y esto es una demostración de lo que vamos a hablar ahora del gasto excesivo, no solo de las EDES, sino también de todas esas compañías y empresas que tienen que ver con el sistema eléctrico. Veamos cómo estas empresas que año tras año tienen pérdidas millonarias, que tiene que aguantar el Estado todas esas pérdidas, se dan a la tarea de tener gastos superfluos. Algunas personas pueden decir, bueno, es parte de la responsabilidad social de esas empresas, pero esas empresas no deberían estar basamentadas en esa línea. ¿Por qué? Porque son empresas dedicadas al sistema de la distribución y el cobro de la electricidad y por tanto desviarse de ese propósito es peligroso. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero que hacen para la responsabilidad social de la empresa, pues también hay que sumarse a la gran pérdida que tiene. Por lo tanto, si una empresa privada tuviera tantas pérdidas, no tuviera gastos excesivos en cosas que no tendrían que ser. Eso es el objetivo de este reportaje de investigación que haremos. No solo son esas cosas de un lapicero excesivamente caro, ¿verdad? O también de bebidas alcohólicas. Es mucho más que eso, son empresas deficitarias. El otro día, en la biografía de Michelle Obama, me hacía un comentario mi hija de que una de las cosas que sorprendieron a Michelle Obama es que la comida que se come en la Casa Blanca, la familiar, es pagada por el bolsillo de los presidentes y de la familia presidencial. Cuando ella se escandaliza porque ve que el caviar que le traen es de afuera y lo tiene que pagar con su bolsillo, que si los huevos que comen son orgánicos de tal sitio y lo tiene que pagar con su bolsillo, fue de inmediato a la cocina y comenzó a rebajar costos porque salía del bolsillo de ellos, no del Estado. Y como nos queremos parecer tanto a Estados Unidos y eso de Nueva York chiquito, en Estados Unidos las fiestas navideñas de las instituciones públicas, para que sepan, no las paga el Estado porque es totalmente ilegal. Si una institución pública quiere una fiesta, los empleados tienen que pagar una contribución. Aquí no. Aquí hay un derroche hasta en eso. Y lo vemos natural. Ay, es la fiesta de Navidad. No, señor. Si los empleados quieren fiesta de Navidad, tienen que contribuir. Nosotros tenemos ahí un listado de que piden hasta whisky de 118, ¿de 118 qué se llama? De 18 años. No, porque encima que van a invertir, ¿verdad? Porque tenemos esa política dentro de nosotros de que con el dinero de todos ellos beban alcohol encima caro. Y encima son deficitarias, ellas y muchas otras instituciones. Vamos a poner esto como ejemplo porque está lo del pacto eléctrico y una de las necesidades es que estas EDES y todas las empresas públicas que están alrededor del sistema eléctrico se pongan una mordaza económica, algo que las pare y las paralice como si fueran una empresa privada. De hecho, hay algunos que piensan y abogan que deberían volver a ser privadas como se concibió al principio. Así que veamos esto para ir tomando conciencia y educándonos, señores. Porque hay que educar, sobre todo a los políticos. Las distribuidoras de electricidad EDE Norte, EDE Sur y EDE Este son las tres compañías públicas que se encargan dentro de la compleja industria eléctrica de República Dominicana de comprar la energía a las compañías generadoras de electricidad y de distribuir y llevar hasta los ciudadanos la electricidad que mueve muchos hogares y negocios. En el país son nueve las instituciones que hay entre generadoras, transmisoras y distribuidoras que completan todo el sector eléctrico. Caracterizado históricamente por la ineficiencia y porque todavía en 2019 no han podido garantizar un circuito con energía constante. Tenemos de que en promedio casi un mes del año, casi un mes del año estamos sin luz. Para el economista entendido en el área de electricidad son las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, las que se encuentran en problemas de ineficiencia eterna que comienza con pérdidas financieras que no les permite ser autosuficientes y que terminan con subsidios millonarios al sector eléctrico. Las EDES que siguen perdiendo mucho dinero. ¿Por qué pierden dinero? Porque hay una red muy ineficiente, vieja, que no se ha invertido lo suficiente para evitar las pérdidas técnicas, pero también hay unas pérdidas no técnicas, que son los fraudes, los robos, el famoso enganche. El año pasado, EDENorte, EDESUR y EDESTE registraron pérdidas financieras de 27.303 millones de pesos. Eso es más que el presupuesto que se ha destinado este 2019 al Poder Judicial y Legislativo juntos. Solo en gastos operativos y administrativos, EDENorte, EDESUR y EDESTE destinan 20.713.826.000 pesos. En el desempeño individual vemos que EDENorte tuvo ingresos de 33.254 millones, pero sus gastos fueron de 42.701 millones, para una pérdida de 9.447 millones de pesos. EDESUR registró 48.762 millones de ingresos y 53.228 millones en gastos para un balance negativo de 4.466 millones. Por último, EDESTE es la que gana la carrera, pues sus ingresos fueron de 30.099 millones y gastos de 43.488 pesos para una pérdida de 13.389 millones de pesos. El desempeño de las sedes es muy difícil de monitorear, precisamente porque no importa el cobro que realicen el gobierno central a través de subsidios directos, pues cubre esas ineficiencias. Estas pérdidas financieras de las EDES son cubiertas por el gobierno a través del subsidio al sector eléctrico. Eso es dinero que salen de los bolsillos de todos los dominicanos y de préstamos que tenemos que tomar que saldrán el pago de esos préstamos de los bolsillos de los dominicanos. El problema es, sobre todo, lograr un nivel de eficiencia, de transparencia y sobre todo de reducción del subsidio eléctrico que está drenando las finanzas públicas. De la incapacidad de ser autosuficientes, las EDES generan deudas millonarias con las generadoras de electricidad. Ya visto este fatídico horizonte, podemos lógicamente pensar que estas tres compañías analizan bien lo que van a gastar y se ajustan a sus ingresos, pero no es para nada el caso. Estas compañías tienen más de los empleados que necesitan consejos administrativos con sueldos de lujo y partidas presupuestarias con consumos muy alejados de la naturaleza de su labor, que a veces se esconden en supuestas labores de responsabilidad social. Si no tenemos la esperanza de resolver el problema del subsidio directo, lo que vamos a tener es cada vez más gastos clientelares, más gastos que no se corresponden con la eficiencia de una empresa pública o privada. Estas compañías ya sobrepasan el nivel de empleomanía fija necesaria. Si tomamos en cuenta que la media de estas compañías debe ser un empleado por 400 clientes, veremos que EDENORTE, por ejemplo, tiene 988 mil clientes y una empleomanía de 3.017, incluyendo los temporeros, cuando lo que debería tener serían solo 2.470 trabajadores. EDESTE tiene 618 mil clientes y 2.206 empleados, incluyendo militares contratados, cuando la media necesaria es 1.545 empleados. Y EDESUR tiene 3.206 empleados con los contratistas independientes. Estas cantidades son altas porque estas empresas se apoyan en subcontrataciones, que cuando se revisan en nómina de EDESTE no aparecen o salen con un número muy bajito, como 105 temporeros de EDENORTE. La nómina no ha dejado de crecer y sin embargo cada vez más los servicios se tercerizan. Entonces no tienen razón de ser el hecho de que tengamos tantos empleados. Lo lógico de una empresa distribuidora es subcontratar todos los servicios y usted tener el personal mínimo. Y todas las empresas, incluso las privadas, vamos hacia ese camino. Las nueve instituciones que conforman la industria eléctrica dominicana son el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana y las distribuidoras EDESTE, Sur y Norte. Todas tienen unos consejos de administración con sueldos muy, pero muy altos, que no se corresponden a lo que era el pasado, como recuerda Cerso Marrancini. Usted sabe cuánto ganábamos los miembros del consejo. Yo era el presidente, nosotros nos pagaban una dieta al mes de 1.500 pesos. No era ni siquiera una dieta, era por decir que daban algo y los demás miembros del consejo ganaban 1.000 pesos. Hoy, un presidente de un consejo gana 200.000 pesos si no le han subido el sueldo. Ahora, todo ha cambiado. En EDESUR, el consejo administrativo lo conforman 8 personas, incluyendo un asesor. Su presidente, Juan Carlos Segura, devenga 325.000 y sus demás miembros tienen sueldos de 275.000. El asesor cuenta con un sueldo de 150.000 pesos. En EDESTE, son 6 quienes conforman el consejo de administración. La presidenta María Luisa Carbonell, con un sueldo de 175.000 y los miembros ganan 150.000. El presidente del consejo de administración de EDE Norte, Eliseo Marciano López, y los miembros Marcelo Felipe Bermúdez Estrella, ganan 200.000 pesos. Los otros cinco miembros ganan 175.000, más un asesor que gana 100.000. Si sumamos, tenemos que las EDES gastan en sueldo a sus consejos 4.421.000 pesos. Eso sin contar que se le dan algunos extras como viáticos, gasto de combustibles, de representación. O sea, que deberíamos sumar mucho más el gasto que conlleva estos consejos. El consejo debe ser el organismo supervisor de la administración. Al consejo deben de ir las decisiones de inversión, al consejo deben de ir los presupuestos, al consejo deben de ir los estados financieros. O sea, el consejo debe revisar mensualmente cómo van las proyecciones de la distribuidora. O sea, si el consejo funciona, el consejo tiene un gran trabajo. Ahora, vamos a lo mismo. Nosotros no necesitamos tres consejos para eso. Precisamente una de las razones por la que el mes pasado el PRM no firmó el pacto eléctrico que prácticamente estaba consensuado fue porque su propuesta de fusionar los consejos de la sede en uno solo a fin de evitar la influencia política fue rechazada por el gobierno. Pusimos 10 condicionantes que son sumamente prácticas y las que realmente harían un cambio en el sector eléctrico. Porque con el actual pacto eléctrico no va a cambiar nada. Todo va a seguir prácticamente igual. Si revisamos los otros consejos administrativos de las demás compañías que conforman este pastel eléctrico y todos sus sueldos sobrepasan los 150 mil pesos. Por ejemplo, en la unidad de electrificación rural y suburbana, WERS, el presidente de este consejo gana 188 mil pesos y otros seis miembros ganan 162 mil pesos. En la empresa Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, su presidente gana 200 mil y sus ocho miembros 175 mil. El consejo de la superintendencia tiene dos miembros y un presidente que ocupan salarios desde 446 mil 412 pesos hasta 596 mil 546 pesos. Llevándose estos tres miembros un total de un millón 193 mil 92 pesos mensuales. Todo el mundo quiere ir a un consejo porque ese es el mejor negocio del mundo. Usted va una sola vez al mes y hay consejos donde se paga hasta medio millón de pesos mensuales. Los cargos dentro de los consejos con sueldos tan jugosos son designados por decretos. Pero es muy fácil encontrar entre estos miembros simpatizantes partidistas, incluso periodistas que no están muy familiarizados con la materia que deben discutir dentro de estos consejos. Esas compañías se dan también el lujo de contemplar en sus presupuestos una serie de gastos que distan muchísimo de su labor. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos que llaman la atención. En Edenorte encontramos en registros de solicitudes de compras de pelotas, bates, guantes, cascos protectores por 528 mil pesos y justo en enero pasado otras solicitudes de compra de artículos textiles valorados en dos millones de pesos que incluían 18 chacabanas de doble puño de 6 mil pesos cada una. De las 4, 8 eran de hombres y 10 de mujer. Chacabana combinada doble de puño yo no lo hubiera comprado. Eso realmente en Chacabana doble de puño para dama. Pero lo demás yo lo encuentro totalmente justificable si se está usando para promover circuitos de 24 horas. A inicios de año la compañía también hizo la solicitud de compra por 295 mil pesos para regalar a periodistas 100 sets de gemelos y pisa corbatas de madera preciosa. Para la fiesta navideña del año pasado, Edenorte contempló gastar 1.9 millones de pesos en bebidas, que incluía 4 cajas de whisky 18 años y 80 cajas de vinos espumosos. Edenorte pagó 2.2 millones de pesos a la compañía a la que se le adjudicaría el servicio de catering para esta fiesta. Solo en centros de mesas se gastaron 120 mil pesos. Esos gastos superfluos que tú mencionas tienen que ver con la politización de las decisiones de esas empresas. Entonces, de nuevo, hasta que no pongamos a alguien que le duela en su bolsillo cuando se incurren pérdidas o cuando se recurren esos gastos, porque esos gastos los estamos asumiendo nosotros, los contribuyentes. Vale especificar que en un país como Estados Unidos la fiesta para los empleados públicos no se hace con fondos de gobierno, sino que cada persona dona para organizar una celebración entre empleados. Mientras aquí vemos como algo normal que las instituciones usen fondos públicos para festejar a sus empleados. En Estados Unidos esto es ilegal. Edenorte tiene equipos deportivos de corredores, ciclistas, a los que les otorga uniformes, les patrocina actividades anuales, paga suscripciones, trofeos, bueno, lo que quieran. Este es uno de los pagos que se le hizo el equipo por inscribirse en una carrera a 63 mil pesos. Marrancini justifica parte de las actividades que están destinadas a motivar el personal. O sea, yo sé que mucha gente diría, ¿por qué te están motivando al personal si usted está perdiendo dinero? Pero entonces, eso es un círculo vicioso. ¿Qué primero? La gallina o el huevo o el agua de coco o el coco. Entonces, si usted no tiene un personal motivado, ¿cómo usted quiere tener una empresa eficiente? No. Pero esta opinión no es compartida por todos. Mientras le sigan dando todo el dinero del Estado que le haga falta, no vamos a tener una reducción de todos esos gastos superfluos, porque ellos no van a estar atentos a tener un dinero para poder pagar todo lo que le corresponde, porque se lo está dando otro. Como si se tratara de empresas rentables, esas compañías sugieren gastos que no son necesarios. En el de este, su plan anual de presupuesto de este año contempla la compra de útiles escolares por 5 millones de pesos, la confección de un disfraz de una mascota institucional por 120 mil pesos, compra de paraguas sombrillas por 282 mil pesos y 534 millones para comprar vehículos de motor, 189 en total. 108 camionetas 4x4, 53 camionetas 4x2 y 28 carros se dan, como si esta empresa realmente fuera eficiente. Y en el de sur, parte de sus gastos en el 2018 incluyeron 16 millones 420 mil pesos en gestión de eventos, 12 millones en servicios de catering, 2.6 millones de pesos en hospedajes, 402 mil pesos en artículos de juegos, como bates, juegos de mesas, también 229 mil pesos en arreglos florales. También se pueden encontrar gastos extraños en la compañía estatal de empresas de generación hidroeléctrica dominicana, EGEIT, que tiene, por ejemplo, proyectos valorados en 7.5 millones para terminar un parque público. Yo lo que no entiendo es que ellos estén remodelando parques, pero lo de un puente es posible que sea en el área de influencia de alguna de las presas y tienen que hacerlo necesariamente para poder acceder. Ahora que estén rehabilitando parques, ellos no tienen contacto con el público. E incluso la EGEIT está destinando dinero para la imprimación o arreglo de calles. Arreglar las calles, entarbiar las calles, imprimación es eso, es poner la entarbia. Eso no es función de la empresa hidroeléctrica. Eso hay que dejárselo a Gonzalo Castillo. En un vistazo rápido, notamos que sus noticias destacadas no precisamente están relacionadas con su labor de generadora de electricidad, sino de construcción de carreteras, obras como parques y reparación de caminos vecinales, incluso la entrega de viviendas económicas. Muchos de estos gastos que se pueden ver como responsabilidad social corporativa de la empresa pública, para otros lo único que hace es ciertamente promover a los funcionarios. Una empresa que tenga déficit y cuyo déficit se está nutriendo de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, tiene que tomar en cuenta que las inversiones tienen que ir en su mayor proporción a cubrir las necesidades para evitar esos déficits. Otra de las grandes críticas que se concentran en el sector eléctrico es una falta de transparencia que no permite fiscalizar los gastos de ningún tipo de estas compañías. Y parte de esta opacidad es que no cuentan con estados financieros auditados actualizados. Hasta que no haya un estado financiero donde detalle las partidas, cada una, donde diga personal, comida, donde diga sueldos, donde diga uniformes, o sea, cada una gastos de combustible, que detalle cada partida, realmente es muy difícil analizar objetivamente. Esta falta de transparencia también se reflejó en la dificultad para encontrar nosotros estos gastos superfluos que aparecen dispersos en muchos documentos de los portales de estas compañías, cuando antes aparecían en su presupuesto hasta transferencias a diferentes fundaciones y todo mejor detallado. Ahora más que nunca el país se ha acercado a consensuar un pacto eléctrico que busca superar este panorama de pérdidas, eliminar los montos tan altos de subsidios y aumentar la transparencia del sector. Los entendidos en esta materia aseguran que la clave de superación es dejar fuera de la industria eléctrica la politiquería. Mientras una empresa esté tomando decisiones politizadas, directa o indirectamente, esa empresa no va a ser eficiente. Y entonces por eso hemos abogado, porque se salgan del ámbito político. Todo esto sucede sin leyes que puedan velar por los gastos excusados con una responsabilidad social de una entidad pública. A causa de la politiquería y el filintelismo que se teje detrás, somos nosotros los ciudadanos que pagamos sin querer proyectos de relaciones públicas o lujos que los funcionarios solo compran porque no sale de sus bolsillos.